Como nos estaba explicando hace un momento, sino esos meses de pandemia, pues, tomarse las cosas de una manera, digamos, de resistencia, de intentar nos arrepentir por esa situación de los de Bordeaux, de todos, que no pensábamos, no pensábamos en la película, y creo que hay que felicitar lo que tomara esa opción tan pariente como es, pues, primero, es estar siendo una hoja de trabajo, y segundo, pues, bueno, escribir, sacar una historia o contar algo que es interior, pero que es lo que se quiere, es contar y felicidad de las personas. Contar cómo me lleva a orarlo, lo voy a estar aquí, felicidades, Emilio, y es para nosotros un placer, como te decía, el hecho de que, pues, no se haya elegido para poderlo presentar aquí, en tu ciudad de Cervañeza, y el hecho de, he dicho que un viernes más, pues, bueno, ya se está haciendo viernes en que se presentan libros en nuestra ciudad, yo creo que es un buen síntoma el hecho de que Estrativo 3, perdón, lo que llevamos, llevamos un chismos más este año, pero bueno, el Estrativo 3 continuamente, creo que es un buen síntoma de que la ciudad de Estrativo 3, de que hay una identidad, tanto cultural como, también, voy a decirlo, inocente o reflexiva, porque, bueno, depende de las materias que se toque, y creo que es algo de nosotros, y nos tenemos que sentir todos muy contentos. Por lo demás, decir, como decía, que, pues, felicitar, que, de verdad, que, de verdad, que, la felicitación, por estar a nuestros libros, por haberlo hecho, porque la gente, luego, no me parece muy fácil, pero hay que escribirlo, hay que ordenar, desde lo que uno siente lo que es la realidad que uno entiende, y después plasmarlo, y que, bueno, que después sea una forma, la gente pueda leer, y pueda, pues, leer, o entretener esa historia, o lo que se quiera, como sea. Así que, de verdad, felicidades por esa actitud. Muchas gracias, de nuevo, por haber elegido este foro para poder presentar, y, bueno, que tengo que decir más, que en un programa de, ya muchísimos años, lo que haces es permitir, digamos, el quehacer diario, como es justicia diaria, que lo que vamos a leer en esta tierra, que yo creo que merece a tener mucha podería, y que tiene su creación peculiar, de la cual nosotros tenemos un sentido orgulloso. Así que, sin más, voy a llamar a la concejal de cultura, que un día, un día, tres culturas más, de poder presentar la facilidad, y que creo que está realizando un gran trabajo, en todo lo que es el tema cultural, tan actual, tan turístico, como es todo, en la educación, en la formación. Muchas gracias a todos, de nuevo, sus asistencias, y de Luis, para que luego Emilio, que es el que tiene que hablar, realmente, cómo ha llegado a tener el servicio generacional, que es un día sano. Gracias. Pues, a ver, es un segundo. Bueno, en esa capilla, en la parte de la faceta, la sección de la investigación, son muchas por muchos todavía desconocidas, y es que no son un meta periodista, y, la vez que son ya muchos, no recuerdo exactamente el vídeo, o es que no es como... En 22. En 22 años, y las bodas de Plata, como lo hizo hoy, en un seminario, y al final, pues, porque también, a través de hoy en día, de ser periodista, autoridad, económico, en el vídeo, de buscar las noticias, entrevistas, preparaciones de la religión, de la impresión, de proyectos, y en 22 años, cuando tantos medios y escritos, en este caso, al final, han fracasado, de alguna forma, en el que creéis o no, de la sociedad digital, en el que los medios escritos casi no tienen, a veces, ya casi tirada, lectores, pues, es un mérito que, bueno, que quiere agradecer, y también, sobre todo, vamos, el elogiar, el papel que, y otra prensa escrita, bueno, por eso, ya se trata un poquito de vídeo de comunicación, representa para la sociedad en un mundo este, casi más de la desinformación que tenemos hoy en día, por la través de las redes sociales, ¿no? Cualquier persona, ese experto en cualquier cosa, cualquier persona, ese periodista, o, entonces, que es necesario, por tanto, para mantenernos bien informados, por supuesto, todos los puntos de vista, y de que no sea en democracia, porque, pues, para tener informada toda la sociedad, pues, desde todos los actos, a todas las noticias que existen hoy en día. Y, bueno, pues, muchas gracias por venir, a los que habéis venido, y, como empezamos presentando, gracias por la prestación de las palabras, alcalde y concejal de Cultura, por la representación que habéis hecho de mi trabajo, y, bueno, como hablábamos aquí en Tertulia, cuando he llegado, pues, mi faceta de escritor empezó, fue aprovechando la pandemia, yo había pensado, escribir mis memorias de que me jubilase, del periódico local, en el que llevo 22 años, dentro de la empujada de los 23, el 25 de julio, y ya cumpliremos 23 años, y iba a dejar para mi jubilación, el hablar de mí, pero, como con la pandemia, los tres meses de encierro y demás, pues, nos sobró mucho tiempo, nos vimos atrapados en nuestras casas, tuve tiempo libre para plasmar esas ideas, ir ordenándolas, y entonces saqué mi primer libro, que es, y sin embargo, registro, Memorias, bueno, es la primera parte de las memorias mías, que, en un par de meses, a finales de agosto, preveo que esté ya la segunda parte, que está ya en imprenta, me han encontrado hoy mismo la editorial, que es mucho más interesante, es un libro autobiográfico, que pretende ayudar a los demás, porque, como bien decía José Luis, hay gente que se inventa cosas, por redes sociales, y, bueno, a mí me han desprestigiado mucho, y se han inventado mi vida entera, y dije, bueno, pues la gente habla de mí, o grupos de WhatsApp de la bañeza, gente que habla de mí, y no me ha hablado nunca, que no me conoce, o sea, que no ha tenido una conversación conmigo, y se han inventado una mi vida, dije, pues, voy a ser yo mismo el que cuente mi vida, y ese fue el primer paso que vino. Posteriormente, pues, como bien desea el Concentral de Cultura también, hay que dar las dos versiones de todo, y es un trabajo de periodistas, y durante la pandemia, pues, ha habido una parte, una versión, que ha sido, o cercenada, o ocultada, y, y yo, hice un trabajo de investigación, y dije, voy a contar esa parte, de esas personas, médicos, científicos, biólogos, porque al principio, pensábamos que era, nos estaban asesorando, a los políticos del gobierno, y luego nos dimos cuenta, que no había expertos detrás, de comité de expertos, como eso de la desesperada, pues, no había experto ninguno, de refuncionarios, y mucha gente, que tenía opiniones contrarias a la oficial, pues, han tenido que pasar a las altacumbas, digamos, a los grupos de Telegram, porque se han censurado en Youtube, de hecho, mismamente, hoy, a mí, me censuraron, la entrevista que Matías, se emitió el otro día por la radio, contra Europa FM, o sea, una entrevista, que emite un medio de comunicación, que, los que la oísteis, veis que no decía nada, fuera de lo normal, pues, ha sido tachada de reaccionista, y de su formación médica, y ha sido eliminada de la preptazoma de Youtube. Y como muchas opiniones de científicos, médicos y biólogos, fueron censuradas, yo dije, voy a recopilarlas, y voy a ponerlas, las matras en mi libro, y así fue cuando nací, en 2019, la gran expiación, que es la primera parte, de la pedagogía de ciencia ficción, que tengo, que estoy desarrollando, y que tengo previsto terminar, para la de ciencia de este año. Ya está la venta, la de COVID-19, que hablaba de la primera parte, y el que sacamos este año, COVID-19, le insistió, José Luis, hay que decirlo, hay que reconocerlo, que eso, que lo presentase, pero claro, estamos en pandemia, y había restricciones, mascarilla y demás, y le fui dando largas, porque yo con la mascarilla, no me llevo bien, por lo del autismo, tenía estación médica, de hecho, y me pareció una falta, de cortesía por mi parte, estar yo sin mascarilla, y que estuvieras los del público, como ella, y o sea, y retrasamos la presentación, no me importa, y así estamos todos, pues, cumpliendo las normas. Y bueno, pues, ahora, le saqué hace poco, la segunda parte, de la pedagogía de ciencia ficción, que es Maru, de Plantemia, que pensamos que iba a ser la parte de los médicos y biólogos, científicos, que dicen que no comparten la versión oficial, pues pensaban que iban a sacar otra versión, o otro virus, para continuar con lo que nos han tenido dos años, que es una línea, que es esta el virus, pero lo que miran los científicos estos, es que sea tan grave como han hecho, ver, para quitar derechos y libertades a la gente. Entonces, las versiones, yo creo que en grupos de telegram, estaban en 40 grupos de médicos, científicos, o sea, el decano del colegio de biólogos del País Vasco, estamos hablando de una persona que ha llegado a ser decano, que es un colegio de biólogos, no estamos hablando de que le hicieron dimitible, le costaron. Pues, todas esas opiniones, como bien decía el alcalde, han sido puestas en orden, y si bien es cierto que inventé un hilo argumental, y una historia de ciencia ficción, y unos personajes para darle coherencia a las historias, los datos que cuento en los libros, los titulares de los periódicos, y los datos. La parte de Marlo, pandemia, para una tercera parte, y que en diciembre de este año, acabo de describirlo, tengo las galeradas, me voy ahora a unos días de vacaciones, que se llama Omicron, el principio del fin, esperamos que sea el principio del fin de la pandemia, Omicron era la última, hasta hace poco variante, ahora ya está centavos de A5, de A4, y ese es el título del tercero de la trilogía, lo acabo de terminar, después de seis meses, de seis o siete meses, y ahora, pues en estos 15 días, pienso leerlo entero, más de 360 páginas, y de que tenga ya, pues, el borragón ya definitivo, lo voy a ir a montar a la editorial, le dije a José Luis, de no hacer el acto, o de hacerlo en el salón de actos de la biblioteca municipal, porque sabía que iban a sudar sillas, pero, ha sido grato contar, con algunos fieles amigos, y saber que tengo personas, que no todos son los que me critican por las redes sociales, que tengo amigos, y gente que me sigue de verdad, muchas gracias.